Es uno de los países de América Latina de mayor crecimiento y uno de los países que más creció en el mundo. El 2018, como los años anteriores de la última década, fue para República Dominicana un periodo de 12 meses de estabilidad económica, con datos preliminares que ubican entre un 6 y un 7% el crecimiento de la economía. El año estuvo cargado de acontecimientos que de una u otra forma impactaron sobre la economía dominicana en medio de un crecimiento cuestionado a consecuencias de los altos niveles de endeudamiento que tiene el país y que, según cifras oficiales, representan alrededor del 50% del PIB. Comenzando el año, el 14 de enero, el Ministerio de Energía y Minas anunciaba la concesión para las exploraciones del oro de San Juan y se encontró de frente con una comunidad unida que prometió luchar hasta el final en contra de las actividades mineras que pusieran en peligro las aguas y el medio ambiente de la zona. Ya para abril, el problema no eran las concesiones mineras de San Juan, porque la población estaba más preocupada por encontrar pollo que una onza de oro ante una grave escasez de la carne blanca que se dispara por encima de los 70 pesos la libra. Desde la Dirección General de Impuestos Internos, Majin Díaz seguía luchando contra los evasores y en busca de frenar los fraudes de profesionales del crimen contra el Estado, implementaban un nuevo modelo de comprobantes fiscales. La evasión sigue, pero por lo menos hay gente presa por la comisión del delito en un sistema tributario donde la informalidad laboral y las exenciones siguen siendo sus principales trabas. Para el segundo semestre del año, la prima se espanta y un sector de los empresarios denuncia escasez de dólares. Las autoridades responden a través del Banco Central, inyectando dólares al mercado de las divisas. Aún así, el dólar estadounidense cierra el 2018 por encima del 50 por 1 y el euro no muy lejos de los 60 por 1. El endeudamiento del país sigue a todo galope, santificado por los senadores que antes de irse de vacaciones navideñas, aprobaron 190 mil millones en bonos para cubrir déficit del presupuesto y un préstamo con el BID por 300 millones de dólares para un fondo de emergencia contra desastres. Ya en julio se habían colocado en mercados internacionales 1.300 millones de dólares por concepto de bonos soberanos, a lo que se agrega los dólares que vienen de la China popular para el sector eléctrico y 150 millones de los verdes para la foresta y ver cómo vuelven a ser verdes las peladas montañas de Quisqueya. Antes de que se fuera julio y presionado por factores externos, el Banco Central eleva en 25 puntos y lleva a 5.50 la tasa de interés de política monetaria con el argumento de evitar una alza inflacionaria, mientras el gobierno, a través de Agricultura, va en auxilio de los productores de guineos y le reparte 100 millones de pesos a cambio del excedente de la fruta. Al llegar a agosto, la poderosa familia Bichini sorprende a los analistas del mercado financiero y anuncia la venta del Banco del Progreso al Escocia Bank por 330 millones de dólares. Antes de concluir el año, la noticia viene al revés. En diciembre es el Escocia Bank que vende al grupo RISEC su cartera de seguros y la Administradora de Fondos de Pensiones, AFP Crecer. El declarado año de las exportaciones se va y desde el gobierno el influyente y poderoso funcionario palaciego, José Ramón Peralta, proclama que subieron los ingresos por ese concepto. Las cifras ubican las exportaciones en alrededor de 11 mil millones de dólares y es la primera vez que rebasan la meta de los 10 mil millones. Para el sector turismo, las expectativas giran alrededor de los 6 millones y medio de visitantes cuando se pase balance a la llegada de turista entre enero y diciembre del 2018. Sin embargo, lo que más se destacó durante el año en ese sector fue el choque de intereses entre los hoteleros del Este, unos a favor y otros en contra de las torres de 20 pisos del Hotel Montballas. Me tienes harto. ¿Quién es el vecino que lo tienes harto? O Rainieri. ¿Por qué? Pues yo porque quisiera meter la nariz en todo. En agosto, los dueños de estaciones de gasolina volvieron a colocar en la opinión pública el tema de la venta de gas en sus negocios, a lo que se oponen los gaseros, que ya habían ganado un primer round con la posposición de ese debate por parte de las autoridades. En este 2018, el Poder Ejecutivo volvió a confirmar a Héctor Valdés Albizu, como gobernador del Banco Central, el hombre récord de esa institución y que parece ser imprescindible para la estabilidad económica del país. Junto con él, también fueron ratificados los miembros de la Junta Monetaria. En octubre, el presidente Medina encendía con un clip y a modo de prueba la termoeléctrica de Punta Catalina y poco tiempo después llegaba de Estados Unidos el primer embarque de carbón para calentar las calderas. Con una nueva ley para su mejor regulación, el mercado de valores siguió creciendo y durante el año que termina reportó transacciones por 52 mil millones de dólares, 5 mil millones más que en el 2017. En el 2018, la cervecería nacional dominicana siguió vendiendo muchas cervezas, pero sus alegadas malas prácticas comerciales empañan el prestigio de una empresa que con casi 90 años de servicios, hoy está en los tribunales tratando de recobrar su buen nombre tras una multa de 46 millones de pesos que le impuso pro competencia que le acusa de abuso de posición dominante. Si no prosperan en justicia sus reclamos, la familia León Jiménez estaría tirando por la borda casi un siglo de prestigio. Nosotros hicimos estudios y tenemos los resultados y los presentamos. El estudio de ellos es un estudio que tiene, difiere al de nosotros. Finalizando el 2018, un chorro de gas volvió a despertar las esperanzas de que con una mina de ese combustible, República Dominicana incrementaría sus riquezas, pero los primeros análisis revelan que es metano lo que sale de una inocente perforación hecha en una finca en un campo de Villatapia. De donde sí salieron buenas noticias fue de las aduanas que cierran el 2018 con recaudaciones que superan los 137 mil millones de pesos, un 20% más de lo recaudado en el 2017. Con un congreso controlado por el PLD, el país cerró el 2018 con el presupuesto del 2019 aprobado y promulgado por un monto que supera los 920 mil millones de pesos. Para el 2019, las expectativas irán en torno a cómo sigue creciendo la economía de Estados Unidos y bajando la tasa de desempleo del principal socio comercial de República Dominicana y de donde sale el grueso de las remesas que llegan cada año a República Dominicana. Para Proceso, Francisco Javier.